Llevo un paso doble en la sangre que me está enseñando a sentir lo que no me atrevo a decirte cuando estoy delante de ti Es un alboroto en el alma, es un estallido del sol Canto y es para ti todo lo que hay en mí tan español Ay, te quiero, te quiero, te quiero y aunque no tengas razón Ay, que llevo, que llevo, que llevo y al trote mi corazón Ay, te quiero, te quiero, te quiero, mira que sintonizó Ven, que aquí te espero bajo el primero de los luceros Ay, mi amor, de mayo y abril, ay, te quiero, ay, te quiero Pase lo que pase en la vida y aunque nos queramos tú y yo Siempre encontrarán los caminos que este paso doble siguió Deja a los demás que pregunten si lo nuestro fue o si no fue Sin saber, sin saber dónde está y una y mil veces más te lo haré Ay, te quiero, te quiero, ay, te quiero y aunque no tengas razón Ay, que llevo, que llevo, que llevo y al trote mi corazón Ay, te quiero, te quiero, te quiero, mira que sintonizó Ven, que llevo, que llevo, que llevo, te quiero, mira que sintonizó Ven, que aquí te espero bajo el primero de los luceros Ay, mi amor, de mayo y abril, ay, te quiero, ay, te quiero Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Aplausos 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 Gracias por ver el video.